Saludos amigos de Costa Verde 81, un servidor, Javier Ferreira de Río San Juan, República Dominicana. Como siempre, dando el seguimiento a nuestro querido Río San Juan, después de varios días de reparaciones de las tuberías mayores ubicadas en la tierra. En el día de ayer comenzó el suministro de agua en Río San Juan. Había un inconveniente con algunos pagos de las personas que están trabajando, pero ya eso se resolvió según la dirección técnica de INAPA. Pues nada, en el día de hoy, en este miércoles 20 de diciembre del año 2017, vinimos a mirar cómo está nuestro querido río. Que vemos que está limpio configurativamente, comparado con la última vez que vinimos, que estaba bajando sucio, hondo y regado, como dicen. Pero nada, ya tenemos un año y pico con la tubería afuera, recordándole que el año pasado, en noviembre del año pasado, 2016, con todas las lluvias, las crecientes, pues todo esto se fue. Y lo único que se le hizo fue la reparación de su olgadura. Pero se ha quedado así la temperie y ella ya ha estado haciendo el trabajo, que es lo importante, según. Y pues ustedes saben que hay alternativa de buscar otra fuente de agua para el municipio de Río San Juan, como el agua por gravedad, traerla de para allá arriba, de morrito, no sé de dónde es. Pero según eso es lo que hay, y al parecer, por eso no se ha hecho una gran inversión aquí en esta área, que es el tablón. Que está así actualmente, y vamos a caminar para allá, pero está bien de aquí, todos te pudieron apreciar cómo está nuestro querido río. Y ahí está, por ahí está botando un poquito de agua. Pero sí, señoras, esperamos que la actividad correspondiente a su momento determinado haga una buena inversión para tal vez algún día el suministro de agua en el río San Juan sea eficiente, súper, súper eficiente, porque ya estamos cansados de sufrir tantos problemas con el agua. Para que ahora se ha estado mejorando un poco. Pero ahí está, en este día ya mencionado anteriormente, 20 de diciembre, miércoles, así está nuestro querido río. Y seguimos esperando el suministro de agua, o sea, que sigan enviando agua. Comenzaron ayer. Gracias por seguirnos.